La niña se me trauma, o sea, escuchar los gritos de la niña Hola a todos y bienvenidos al canal, soy Patti, estamos en un nuevo capítulo en la guardería paradiso y aquí el único madrugador es el papá, sí, se ha levantado a desayunar y a estrenarnos el comedor, míralo él, están todos dormiditos, él se va a levantar ahora, enseguida ya, le falta un poquillo y los peques están durmiendo en la cuna que pinta, les mandé a ellos que los echara y claro, ellos, creo que los peques, mira aquí hay una niña y ahí hay un niño y aquí están los otros dos, da igual, no pasa nada, era súper tarde, ya daba lo mismo, ¿qué ocurre? Miu Miu, estás ahí, ¿tú qué estás haciendo? Sí, vale, muy bien, ah, bueno, a ver, esperar, que es que hoy es el día del ocio y aquí me sale que en tres horas trabaja, no me expliquéis, me habéis dicho que para forzar la profesión de ELA tengo que poner el testing, es que no lo quiero poner tanto porque se estropean las partidas, eh, true, vale, y que tengo que pinchar aquí en el buzón, eh, vale, objeto, borrar, a ver, es que yo no soy mucho de usar trucos, sé que en ella sale porque alguna vez lo tengo visto, pero, pero aquí no me sale, elegir profesión, ajá, vale, es que yo no sé usar trucos, entonces no lo sé, pero no, no, aquí no me sale, no me sale, no sé, voy a esperar a ver qué pasa cuando llegue, pasen esas tres horas, aunque es que es el día del ocio, o sea, si hoy trabajo, o sea, ya me da algo, o sea, yo he feliz de trabajar, me da igual que sea el día del ocio, domingo, o, da igual, pero ya se han despertado, papá, ¿te falta mucho? Papá ya ha terminado, eh, hoy, hoy, claro, claro, ya lo sabíamos, y luego el de Marc, vale, papá ya está por aquí, ya está por aquí una cosilla, despierta, ven acá, papá, ven acá, vamos a cambiarte y vamos a ponerte el de diario y tenéis, queréis ver el, el infante chicle, me lo habéis dejado muchos, así que yo, yo os lo enseño, vamos a cambiar al diario y te vamos a dar el bibi, que digo yo que sea lo que necesitan, por ahí siguen dormidas, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿para qué? Bueno, va a despertar ella sola, déjala, muy bien, papá, papá, no trabajas el día del ocio, muy bien, todavía no he cambiado las paredes, porque he estado probando y no acabo de encontrar ese color playero que yo busco, vale, así que se queda así por el momento, dime que tenéis comida, por favor, dime que tenéis comida, es que como son dos voy a tener que poner dos comederos, lo controlo mucho, ya está aquí, despierta la otra cosilla, venga, que falta uno, a ver papá, ¿cómo vas? ¿vas bien, papá? él lo tiene todo dominado, es impresionante este hombre, debería ser él el que se encargue de la guardería, no, no, ella, porque la, ¿quieres ver un mapache? en serio, perfecto por aquí, muy bien, mis cosillas, van a crecer, ah, cosita, ya está, cosita, ya está, pues juega, ven, juega a algo, tienes pipi o algo, a ver, espérate, no, va a jugar con esa cosa, venga, venga, y el pequeñajo, ¿por qué no despierta, cosilla? ah, ya está despierto, y como no lloran, pues no me entero, venga, vas a dar de comer en el suelo, él va a coger más peor, hoy vamos a seguir de paseo, ya he puesto aquí los, ¿dónde está? ¿dónde está? espérate, los carritos, ya he puesto uno a cada uno, sí, ¿a dónde irá? ¿a dónde vas? a jugar, chiquitín, chiquitín, chiquitina, bebiendo, y tú, jugando con la... eso no es productivo, hazme caso, esto ya está dominado, pero lo prefiero, lo prefiero, ya está, ya tienes papá en el cuello, no llores, a la cosita, haz lo que quieras, mamá, es que mamá se fue a ocupar de los otros pequeñajos, te ladran, vale, y dale, vamos a ver, ¿dónde hay aquí una librería? ¿dónde hay una...? aquí no, no hay, vamos a leerle a ella, venga, antes de que crezca, vas a abrazar, déjate la cosa esa, y vamos a la biblioteca de la guardia, que aquí tiene que haber libros, leer a... ¿a quién era, hijo? Esa es, esa es Valeria, es Valeria, es Valeria, vale, vamos a leer a Valeria, leer con Valeria, pintar con los dedos, venga, abrazar, Valeria es la que era creativa o artística o algo así, virtuosa, entonces eras tú, ah, no, no era artística, era virtuosa, vale, bueno, da igual, las artes, está bien, es que la cosilla necesitaba, necesitaba un poquito de social, y este pequeñajo no quería jugar con ella, así que, ¿ya estás mejor? Sí, está mejor, ¿y ahora qué haces? Te ladran, te disquean, no, no me ladres, no me ladres, canijo, ¿dónde estás? Reforzar, negativo, por ser agresivo, yo no sé cuándo le voy a quitar esto, le he regañado muchísimas veces, ¿cuánto es necesario aquí para que se te quite? Oh, este perrillo huele mal, este perrillo huele mal, ¿no tenemos una bañera? ¿va en serio? ¿no tenemos una bañera para los pequeñajos? Ah, pues mira, la ponemos aquí, donde la espesor de Richard, si puedo, Alela, ven acá y baña lobo, porque es que le sale humillo, le sale, le sale, le sale humillo, ¿qué te pasa, escandalos? Nada, ya solo, solo, ¿qué ha sido eso? Ah, vale, que estoy en el piso de arriba, venga, vete a bañarlo, que quiero ver aquí la recua, que no sé qué hace, bueno, son las 9 y 33, Ela, se supone que está en el trabajo, ah, ya no, ya me sale que en cuatro días, ¿vale? Es que no me salió cartelito, vamos a tomárnoslo con calma, con alegría y entusiasmo, ¿vale? Algún día trabajaremos, a ver, papá, con ella enséñale eso, mi otra cosilla está allí sola, pobrecita, pequeñín, no, pequeñín, no, pequeñín, no, hay por aquí algo para jugar, ven acá, ay, esto ya lo habías aprendido, ven, no, ahí no, cosita, aquí, peque, peque, deja eso, ven para acá, y tú vas allí a la lógica, no sé quién ha aprendido el qué, pero vale, a ver este niño cuánto me tarda en aprender eso, que no tarda en nada, ahí estamos leyendo, a ver, espera, ¿estás bañándolo? ¿Te ha dejado a la primera? No me lo creo, sí, pues ya estamos con la postura extraña para bañar a los animales, es algo, en mi juego, normal, no nos asustemos, se les tropean las piernas, ¿dónde vas? ¿Quieres bañar de tú? Porque no creo yo que tú, no crees, que ahora no sé qué ves, el perrillo o la pequeñina, mírala, pesada que quieres, te meto yo a ti ahí en un momento, ¿eh? ¿Sí? Mira cómo marcha, ay, qué cosita, a mí cuando la mira me hace muchísima gracia, estate quieto ahí, lobo, estate quieto, que estamos sucios, ahí, ahí, ahí se ve mejor, ¿sigues leyendo? A ver si me da tiempo, se quiere escapar, mira, muy bien, a la hija mía, pero corre un poquillo más, venga, tan sucio no creo que estuviera, ay, madre mía, va a estar tres horas, ahí, ahí, perfecto, perfecto, ale, a ver Richard, si me da tiempo a verte a ti ahora, así, claro, que son tantos, ahí, es que cuando les leen, me encanta verlos, ¿cuánto te falta? Nada, esto lo aprende ella ahora, y nos da tiempo a leérselo a ella, y ya está, perfecto, a ver, a la hija mía, necesitas ir al agua o algo tú porque te duchaste, pero estás bien, ¿te les queda? ¿a qué decir? Bueno, ella está ocupada con los perrillos, o sea, con los perrillos, no, con los animalillos y papá con los cuatro canigetes, a ver, canigete, ¿tú qué me haces? Perfecto, muy bien, y tú, pequeñín, jugando con un barco, oye, ¿y por qué no te metes ahí? Que eso es, que eso es lo mejor, irá para ahí dentro, tira, tira, venga, y te hago una foto, que es que esta interacción simplemente me encanta, es que es que me encanta, el coche, te gusta el coche amarillo, me parece estupendo, mira como cuca, a ver, ¿cuánto te falta, cosilla, Valeria? Nada, ya está, papá, no te vayas, no, 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 papá, puedes leérselo, leérselo a, ahora, a Mar, Mar, cosilla, deja, colegui, deja, colegui, pequeñita, vete a tocar un poco ahí lo que tú quieras, productivo, nada de, se los voy a quitar, porque muchos me dicen, no, no, que tengan los tres muñecos imaginarios por ahí, pero no, 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 de verdad, no, no puedo, además, intentar conseguirlo, es, o sea, es que el niño está esclavizado, ¿vale? Se pasa el día, lógica, y el puesto de la ciencia, y es lo único que hace, porque lleva muchísimo tiempo conseguir el, hacer el muñequito real, yo lo conseguí una vez nada más, no en series, sino cuando salió el Aspansio, más o menos, lo conseguí, y tardé, bueno, el crío no tuvo amigos y no tuvo infancia, solo hizo eso, no, ¿por qué así retorcios? ¿Por qué así retorcios? Pregunto yo, o sea, los tres es encantador, es un juego precioso, pero es que yo, tantos problemas, me saturan, ¿qué me haces? Ah, estás ahí, Ela, pero ¿qué te pasa que solo estás con los peques? O sea, ¿tienes cuatro bebés? Infantes, bueno, pues ella hoy le ha dado por cuidar a sus mascotas, vale, bueno, esto está extraño, a ver si le lezo rápido y nos va, no, mira, Ela, déjalo, Ela, déjalo, vamos a llevarnos a un peque de paseo, sí, señor, a ver, ¿a cuál? Ellas dos van a, voy a intentar que aprendan más cosillas, a ver, ¿dónde estás, Alan? Hay sol, hay solito, ¿y tú dónde estás metido ahí dentro? A ver, vas a llevar primero a este paseo, venga, no, tú, aquí, vas a ir de paseo con Alan, venga, tira para ahí, quieres otro bebé, es que quiere ir de paseo, claro, Alan, deja que vas a ir de paseo con mami, está más o menos bien. Esta chica, sí, esta chica, sí trabaja bien cosillas, ya estás dentro y no puedes ir a trabajar, bueno, lo que hay, ¿en qué piensas? Vale, nos vamos a dar un paseo y yo, y luego nos llevamos al otro, las chiquitinas prefiero que aprendan todo lo que puedan, muy bien, hija, qué cara amargura, bueno, pues no me, te relajas, que al bebé lo dejas tranquilo, está jugando en la caja, si te parece bien, bien, hay otro abajo seguro, yo creo que abajo también tengo, primero digo que es maja y agradable, muy bien, a ver si tú puedes, venga, porque en la otra serie no había manera, pero eso depende del terreno, o sea, depende de, claro, aquí sí, mira, a ver, espera, ¿hay algo aquí? No, no, bueno, tú no puedes, pero a ver, sí, hay facturas, pero no las había pagado, bueno, papá, cuando acabes ahí pagas facturas, a ver, ¿puede? No puedes, el ahí, hija, pon, pues de verdad, en serio, no me hagas lo mismo, eh, o sea, yo creo que ahí ya podrías, ahí, vale, espera, yo lo que quiero es ver el terreno, ahí, míralo, míralo, lo que no me gusta es que ella, o sea, el que lleva el carrito va ahí con cara de, bueno, nada, porque aquí voy dando un paseo, y luego lo besa él todo feliz, mira cuántas cosas, es encantador, mamá, estabas bien, ¿no? Y tú, si ya tienes un problema, ¿qué tienes? Mar ha aprendido todo lo que podía, pues ya está, ya habéis aprendido los dos, papá, papá, no, papá, correo, no, da igual el correo, lo hago, el correo, lo hago, ¿dónde estás? Cositas, que no, ah, ¿estás todavía dentro? Mirad, mirad a la señorita, yo cuando va al solos a usar el orinal me hace muchísima gracia, sal de ahí cosilla que papi viene, estos dos peques me van a, no me van a aprender todo, eh, ya os lo aviso, porque claro, es que tengo cuatro, cambiar el pañalete, ya viene papi, ya viene papi, no, ya está, ya leí yo, eh, y le vas a enseñar a hablar, por ejemplo, y mamá vuelve para casa ya, es un paseo corto, es un paseo corto, aquí no hay tiempo para mucho, y de la que vienes, no, no, pero trae al peque, trae al peque, espérate, que es Ela, en serio, es Ela, que, a ver Ela, tira para casa, qué complicaciones, ah, vale, muy bien, ella sí vuelve a casa con el carrito, así me gusta, no, 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 no te cojas un taxi, no, no, o sea, vale, salimos de paseo para volver en taxi, mucho sentido, mucha lógica, mucha lógica, vale, ahora que estás ya, ya estás en casa, el peque ya está bien aquí, págame las facturas, deja el peque donde quieras, no te preocupes tú por eso, se lo ha pasado pipa, ahora eres aventurero, oh, madre mía, más curiosidad por explorar el mundo, lo haces con él, bueno, pues sale cosilla, tú ya has hecho eso, así que pasa para acá y bloques, vale, papá, quién llora, mi niña, mi niña, por qué, por qué cosilla, vejiga, 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 aquí hay pausar, ven acá, no llores, no llores, no llores, no, no, estamos perfectos, que a veces me preguntaba en el capítulo anterior que por qué no salimos de casa, hombre, yo no quiero que se me muera ningún pequeñajo, eh, imaginaos ir con los cuatro, además, cómo llevo los cuatro a algún sitio, explicármelo, o sea, somos dos papás, o sea, es imposible, no los puedo llevar por turnos, porque no se pueden quedar solos, muy bien, pero ellas ya crecen, eh, pues, hay que hacerlo ya, porque van a crecer sin tartar, eh, entonces, como ya crecen, pues ya la cosa ya cambia, ya podríamos salir, porque ya solo tenemos que llevar a dos infantes, vale, hoy el paseo lo dejamos pa' mañana, pa' mañana, es que me crecen las pequeñajas, bueno, han aprendido todo, incluso les he leído, yo creo que dos cuentos, este creo que había leído otro, al menos a una, pero lo han aprendido todo, así que va bien la cosa, vamos a poner las tartillas, aquí, creo que se puede, aunque esté el jarroncito, vamos a ver, eh, espérate, espérate, piensa primero, aquí, eh, chocolate, 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 por favor, ahí, y chocolate dos, ahí, yo creo que con las sillas lleguéis, pero como no lo sé, las vamos a apartar un poquito, a despedirme, así, vale, más que nada para que lleguemos, a ver mamá, ya estás aquí, eh, tú estabas, déjalo, deja, deja el chiquitín, yo creo que le dará tiempo igualmente a aprender, ponte ahí a jugar, tú estás abajo jugando, vosotros estáis más, no, quítale con el gruñir, y dale con el gruñir, canijo, eres, es que no le quito el rasgo, se des cuenta que estoy todo el día y no se lo quito, ¿dónde estás? ¿ya me has gruñido? porque si no me ha gruñido, yo no puedo, yo, refuerzo, regañar, por ser mascota agresiva, subir sobre, da igual, eso no me importa, regáñalo, deja, 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 que hay que crecer, muy bien, ya estamos en el muñequito, a ver, soplar velas, ¿cuál creció primero? ¿Mar? Mar, porque Valeria va primero aquí, ¿no? Richard, haz crecer a la pequeñaja, Valeria, muy bien, mamá, regañas ahí y vienes para acá, ¿y ahora qué hemos aprendido? ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos dejado de ser agresivos! ¡Muy bien, madre mía! Por favor, ha costado, ¿eh? Dos capítulos lleva ya la serie y he insistido todos los días, ¿eh? Cosilla va en serio, deja eso, deja esa cosa, no, déjala, déjala, ven acá, mira, tienes aquí esto, juega ahí, no, tú no, tú no, Cosilla, no, tú no, juega eso, espera, 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 Richard, Richard, yo no me voy a perder el cumpleaños, da igual que tenga 400 infantes, esto es prioritario. Uy, por cierto, espérate, no me sale aquí, es que me habéis dicho que él también es un tritón. Ahora lo miro, espérate. ¡Ay, cositas! Bueno, como va a tardar ahí, esto es un espejo, cambiar aspecto, no, él no es, bueno, él es adoptado tampoco, no creo, va, no, no suelen ser, los niños adoptados no suelen ser criaturas. ¿Dónde crees que vas? Ah, que no, que no, que te estés quieto, que te van a atacar. ¡Richard! Si no pensaba que iba a la aspersor, ya la iba a dar con la aspersor, ¿eh? ¡Ay, qué cosita, qué mal vestida me va! Gracias a lo bien que sabes cuidar de los hijos, ahora puedes elegir un rasgo para Valeria. No lo he pensado, ¿eh? Buena y virtuosa. Buscaremos uno un poquillo así retorcido, porque es que eres demasiado perfecta, ¿eh? No hay ninguno así malo, torpe. Te ha tocado ser torpe, mi niña, yo ya lo siento. Bueno, no la voy a mirar con esos ojos todos hervizcos, ¿vale? Eh, cielo, déjate la nevera que tiene que crecer. Mar. Papá, pasa para acá. Ah, que la llevas tú, ¿vale? Dale un abracito o algo. Ah, que vas a comer. Come, hija, comes tu tarta. No, no, tú no, tú no. Eso no llena, eso no llena. Pero pequeñina, bueno, se va. Sí. Eres divina. ¿Qué vas a hacer? Que no cojas porción. Que no. Papá. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién? Richard. Lo siento, Richard. Bueno, mis niños son súper dotados. O sea, tampoco los tengo tanto tiempo ahí. O sea... Va a soplar las velas. Mar. ¿Qué es esto? Hombre, le acabo de poner un rasgo bastante horroroso. Mamá, que te estés quieta. Ay, 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 ay. A ver, cosita. No sé si me va a dar tiempo a enseñaros lo del infante chicle, pero si no, en el siguiente, porque todavía tenemos dos infantes. No os preocupéis. Hija mía, te veo extrañísima con la cara. O sea, la veo... Es que ese pelo, ese pelo no le sienta bien a nadie. No le sienta bien a nadie. Te parece a mamá. Ay, huele mal, mi niña. Huele mal. Se ha hecho pis. No, no se ha hecho pis. Ah, eres tú el que hueles mal. ¿Es él el que se ha hecho pis? A ver. Sopla, cosilla. Tú eras la virtuosa. No. Amante del calor y le encanta estar al aire libre. Es que no hay muchos rasgos malos, si os dais cuenta, en los Sims 3. No es como... En los Sims 4 los hay así malos de verdad, pero aquí no. Pero no quiero que sea perfecta. Quiero que tenga rasgos un poco... Ahora ya puedes irte, te dejo. No crece. ¿A dónde vas? Ir hasta aquí, llevando a Mar. Que no, que no, que no. No me crece la niña. Pues son mellizas. Tiene que crecer. Tú puedes venir aquí, Cielin, y darle el bibi, ¿verdad? Dale el bibi a la hermanita. Ven. Corre, dale el bibi. Por aquí, bibis, bibis, higiene. ¿A dónde va esta mujer corriendo? A usar el baño. A la cosilla. Que ahora ya es todo más fácil porque tenemos otra... ¿Qué pintas? Voy a cambiar las pinteras. No os preocupéis vosotros. Vale, perfecto. No sé... No, esta niña no crece. Esta niña no me crece. Da por aquí, bibis. Anda, ¿dónde está el otro canijo? Abajo, me parece. Pues a la reparte, bibis, para todos, hija. Venga. Cosilla, tienes que crecer. Yo lo siento muchísimo. Es que tienes que crecer. Pero, pero... A ver. Yo solo quería celebrar dos cumpleaños. ¿En serio hacía falta todo esto? Vale, pues nada. Ahora se me quema la casa. ¿Vale? Espero que no se me muera nadie. Recemos pa' ello, ¿vale? Es por culpa de las tartas. Porque si las tienes mucho tiempo puestas y no las usas, pues pasa lo que pasa. Llamaremos a los bomberos porque eso no es... Tengo por aquí el... ¿Dónde tengo la alarma? Sé que la tengo. Da igual. A ver, verás tú ahora. Para que alguien me haga caso y me llame por teléfono. Déjate eso. Déjatelo, ¿eh? Déjatelo. Llama a los bomberos. No, llama a los bomberos. A ver, cielo, sois sirenas. No podéis estar cerca al fuego. Tielo, te jaso. Vete pa' allá. Con el pequeñajo. Y tú, lleva mar. Hasta allí la llevas. Venga. Movimiento. Que la niña se me trauma. Ven. Bueno, mirad a él. Ah, vale. Digo, a ver si va a llamar por teléfono a su velocidad normal también. Pequeñina, sal de la cocina. ¿Ya has llamado? ¿Ya has llamado? ¿Has llamado? Espérate, porque es Ela. Espérate, porque es Ela. Y ella se toma la vida con calma. Ela, cielo, va en serio. ¿Quieres salir de ahí? No eres una sirena. Sal del fuego. No, no, no. Que te quita mi alma. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Vete, vete pa' la ducha. Vete pa' la ducha, mi niña. Que no te... Manía, manía que tenemos de ir cerca al fuego. Que no entremos en el fuego. Que mamá, sal de ahí. Una, que no hay nada que hacer. Que son cabezotas. Mamá, como te mueras por estar ahí pegada. Que os encierro en una habitación, eh. Que os encierro, eh. ¿Dónde están los bomberos? A ver, en serio. ¿Dónde están los bomberos? Madre mía. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Esa pasimonia para venir a mi casa. Que se me quema toda la casa. Bomberos. No hay bomberos. No vienen los bomberos. ¿Dónde están los bomberos? Se me quema la casa. Que se me quema la casa. ¿Y qué hago yo ahora? Richard, déjala pique. Deja amar. Madre mía. Ahora se me muere Richard. Madre mía que no se me muere Richard. Que no se me muere Richard. Que esta mujer no puede con todo. Que esta mujer no se puede quedar sola con 400 niños. Ah, ahí viene el hombre. Ahí viene el hombre. Con tranquilidad. Richard, ya está. Déjalo. Tú a lo tuyo. Pequeñina. Pero mirad qué pedazo de fuego que tengo en mi casa. O sea, esto no es ni medio... Vale. Si os morís, no me lloréis luego. Paso. Mujer. Mujer. Dale. Dale. Mariel. Ah, bueno. Menos mal que vienen dos. Porque... La niña se me trauma. O sea, escuchad los gritos de la niña. O sea, los niños de la niña son impresionantes. Se me trauma. Vale. La tarta se llama cumpleaños del infierno. Ahora sabéis por qué, ¿vale? Mirad los gritos de la niña. Qué impresionantes. Bueno, por lo menos trabajan bien. Ya está, ya está, ya está. Relaxing to el mundo. Relaxing to el mundo. Richard hasta se ha reseteado del mío que ha pasado. ¿Vale? Vale. ¿Y a dónde vas después de dar de comer? Él se resetea y va a dar de comer. Vale. Ahora que sé que todo el mundo está vivo... Déjame ver que no sé lo que le pasa al lobo. Lobo. Pero, lobo, ¿a dónde vas? Pero vete tú a saber. Pero si, lobo, tenías comida. A cenar tenías comida. Así que tienes todavía. Ven para acá y come. Se hace falta dos veces. ¿Tú estás bien? Chiquitín, chiquitín. Mira, duerme en esta cama. Richard, estás bien. Ela, está bien. Mira, no le he bajado la hidratación. Cosa extrañísima. Esta niña está trauma. ¿Vale? Está trauma, no lo siguiente. Esta no crece cuando debería haber crecido. Y los enanetes, pues al parecer... Bueno, sí, cambio de pañal. Cambio de pañal por aquí, por favor. Y esto es lo que pasa cuando tú simplemente quieres celebrar el cumpleaños de tus hijas. Porque es que es lo único que quería hacer yo. Muchísimas gracias. Sí, está horroroso. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a reponer las cosas. ¿Vale? ¿Qué más? Limpiar. Y limpiar. Mi cielo se ha traumado. Venga, y por tercera vez volvemos a soplar las velas. Crece, mi alma. Ya no tienes la cosa esa aquí. Crece. Hasta que se cae. Mirad. ¿Qué estás haciendo? Acostar a Mar. Vale. Bueno, más o menos está controlado. Ven acá. Límpiame esto, porfa. Cielo, ahora te pongo yo a ti una camita. No me ha crecido la niña. No me ha crecido la niña. Se nos ha... Se nos ha... Espero que os haya gustado mucho esta familia tan normal. Lo raro es que hoy el papá no ha ido a ver el aspersor. Es la única novedad que hemos tenido, ¿verdad? Como siempre, si es así, podéis darle a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!